Años, los meses se han convertido en años. Salomón lleva ocho años en el trámite de su pensión. Primero se hizo la aclaración de semanas cotizadas por medio de un oficio en el cual el Seguro Social contesta que tengo mil veintidós semanas cotizadas. Un problema tras otro le impide pensionarse y todo presuntamente derivado de una mala comunicación por parte del IMSS. El problema era que no aparecía el apellido materno en el acta, por lo consiguiente este problema se arregló en Puebla y se les entregó el acta y me dicen que ahora tengo dos fechas de nacimiento. Salomón asegura que no sabe de dónde surge este problema, el cual aparentemente deriva de la base de datos del Seguro Social, sin mencionar que detectó otro error que a la larga podría afectar a su esposa. El acta del nacimiento de mi esposa tiene ester sin H y en el Seguro Social, en la clínica 75, le pusieron ester con H, que eso va a ocasionarle problemas a mi esposa en caso de que yo llegue a fallecer. Por lo que únicamente pide se resuelva la brevedad el trámite de su pensión, sin largas ni contradicciones. Ya después de tantos años, pues ya me dé la jubilación correspondiente. Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!